¡Suscríbete al canal! ¡Eh! 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 ¡Dios mío! ¿Qué has dit? ¡Tran la cámara! ¡Tran la cámara! ¡Ya va a esto! ¡Cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¡Cuidado! 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 ¡Ah! 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 He acertado cada disparo. Ha sido como si las balas no entraran. Hará falta mucho más que una treinta y ocho para parar esto. Señor, nos han enviado fotos de la isla damas vía satélite. Bien, veamos. El piloto que hizo esta foto jura que la roca se movía. Envíe más aviones a ese lugar. Que graben en vídeo. Señor, eso puede llevar un tiempo... Haga lo que le he dicho. Para tomar medidas, esperaré a saber exactamente qué ha pasado en esa isla. Sí, señor. Soy Sandra Creshen desde la isla damas, donde un experimento científico ha acabado en desgracia. ¿No puedo hacer eso desde el barco? Esperemos que lo termine rápido. Sabía que aquí pasaba algo extraño, pero no que no fuera tanto. ¿Por qué no volvemos ya a casa? Creo unas horrendas mutaciones que han acabado con su vida y la de casi todo su equipo. Así como la de mi cámara y amigo, Dirk Preston. Hay que salir de esta isla ahora mismo. Yo te sacaré. Todo irá bien. Lo conseguiremos. No quiero... Hay que divulgar lo que está pasando aquí. Quiero irme a casa. Cuando Infocus regrese, hablaremos con la hija del Dr. Richardson, Susan, única superviviente del equipo científico. Fin de la grabación. Hay que esconderse ya. ¿Esa cosa vuelve aquí? No es otra peor y ahora síganme todos. Un momento, entremos en la casa. No, lo que viene a por nosotros puede destrozarla sin esfuerzo. ¡Vamos! ¡Alto! ¡No se muevan! No muevan un músculo. Dios mío. ¡Corran! 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 ¡Aprisa! ¡Dónde lo haces! ¡No! ¡No!